Bueno, ¿y cómo le pongo la chetica de Eynor? ¿La cheta? Ay, sí, que Dios le pague. Por ahí tengo la natilla para prepararla. Ah, qué bien. Apenas la prepare, voy a dejarla allá. ¿Cómo ve lo de las bicicletas y lo de las motos? Lindo, ¿cierto? Sí. Bueno, viejo Eynor, vea, aquí está doña María que recibió su ancheta. Pero usted todavía tiene, viene participando en el evento. Pues ahí participamos con la comunicación.